Mis inicios comenzaron en Tijuana Solo tenía diez años cuando empezaba Desde niño me ha gustado la aventura Los favores yo se los pido a su duda Recuerdo muy bien cuando anduve en las calles La revolución, la cuna de mis ganas Se conectó con la gente en California Paso a paso seguía puro para adelante Me agarraron pero eso no me va a parar Aún sigo mandando kilos de coca para allá Soy el búho de Tijuana pa' quien quiera Conocerme, saludos pa' Culiacán Los enemigos quisieron ponerme un cuatro Pero se la presionaron porque aún sigo champeando El negocio no ha parado, no hay reversa Les prometo que pronto voy a regresar Creen que me atraparon pero no podrán Diez años en la prisión no están de más Fueron de mis seres ochos de Colombia En la vida me la he sabido rifar Y hasta Tijuana Corridos con tinta roja Sangre Nayarita corre por mis ven Empecé moviendo mota de la sierra Proviniente del desierto de Chihuahua A los ángeles el pedido llegaba Me agarraron pero eso no me va a parar Aún sigo mandando kilos de coca para allá Soy el búho de Tijuana pa' quien quiera Conocerme, saludos pa' Culiacán Conocerme, saludos pa' quien quiera